Planta Lavadora de Productos Agrícolas Municipio de Tota Ahora sus cultivos de papa, criolla, zanahoria, remolacha, nabos, entre otros, pueden tener un valor agregado lavando sus productos y accediendo a grandes mercados a nivel nacional e internacional. Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Tota, para servirla vigente, se estableció la construcción de la CCT Campo, Comercio y Turismo, planta lavadora de papa y además productos agrícolas, con el propósito de beneficiar a la población del Municipio de Tota, la provincia de Sugamuxi y el Departamento de Boyacá. Y es la oportunidad de interactuar el agroturismo y participar de la cadena productiva. Ahora no tiene que desplazarse a otras regiones del Departamento, ahora es fácil, trasladándose al Municipio Maravilla de Tota, que le ofrece lavadora de productos agrícolas con excelente calidad y servicio. Lavadora de papa, criolla, zanahoria, remolacha, nabos, entre otros. Esta planta lavadora cuenta con tecnología de punta, versátil y práctica, donde los procesos son rápidos, eficientes, económicos y amigables con el medio ambiente con uso racional de agua y energía. Los procesos con que cuenta esta planta son Lavado Cepillado Cepillado Selección Selección Secado Empaque Amplia zona de cargue Descargue Contamos con personal ampliamente calificado y responsable para garantizar el servicio que ofrecemos. Somos la mejor lavadora en la provincia de Sugamuxi, preparada para enfrentar grandes demandas de mercado y dar valor agregado, lavando cerca de 10 toneladas por hora. Estamos ubicados a 40 minutos de Sogamoso, por carretera pavimentada y a una hora de Duitama, cerca de los centros de acopio de las provincias de Sugamuxi y Tundama y a tan solo 270 kilómetros aproximadamente de la central de abastos más importante del país en Bogotá. Fomentamos el desarrollo de la agricultura y el agroturismo, entregando las mejores alternativas tecnológicas y de promoción a nuestros campesinos. ¡Suscríbete al canal!